Bebiendo con Moni En un vaso con hielo vamos a exprimir la lima. Agregamos licor del 43. Y agua mineral. Decoramos con un twist de cáscara de lima. Y listo, tenemos nuestro balón 43. Nuestra siguiente bebida es un ginger 43. Vamos a necesitar ginger ale, licor del 43, jugo de limón y una cáscara de naranja para decorar. En un vaso con hielo vamos a exprimir el limón. Agregamos licor del 43. Y ginger ale. Vamos a decorar con un twist de naranja. Y listo, tenemos nuestro ginger 43. Nuestra última bebida es un carajillo. Vamos a necesitar licor del 43, espreso, yo utilizo espreso doble, y un shaker con hielo. En nuestro shaker vamos a colocar el espreso. Y el licor del 43. Y vamos a quitar hasta que se enfríe. Y vamos a vaciar en nuestro vaso con hielo. Y listo, tenemos nuestro carajillo. Y con esto terminamos. Este fue el balón 43, este el ginger 43 y el carajillo. Si les gustó mi video, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales y los espero el próximo jueves con más recetas. ¡Suscríbete al canal!